Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides suscribirte a Magazine en Español Canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Mira Magazine en Español's videos hasta el final. Gracias. Gracias. Recientemente han estado circulando varias denuncias sobre la relación entre la exitosa actriz Ander, Chell y el empresario Hakan. Sabanc. Aunque los dos parecen estar juntos, los medios visuales y las plataformas de redes sociales están difundiendo especulaciones de que Ander, Chell está actuando para vengarse de Hakan. Sabanc. Sin embargo, ¿cuál es la verdad de estas afirmaciones? Examinemos un poco la situación antes de investigarla. La relación entre Ander, Chell y Hakan Sabanc. Comenzó hace unos meses con mucha ilusión e interés. El dúo anunció su amor mutuo con las románticas. Fotos que compartieron en las redes sociales. Y lograron llamar la atención de los medios. Sin embargo, recientemente ha comenzado a correr la noticia de que hay problemas entre la pareja y que su relación ha llegado a su fin. Según algunas fuentes, se afirma que Ander, Chell hizo varios planes para vengarse de Hakan Sabanc después de la separación. Se dice que uno de estos planes propuestos es difundir noticias negativas a través de los medios de comunicación para dañar la reputación de Hakan Sabanc en el mundo empresarial. Sin embargo, no se han presentado pruebas concretas y estas afirmaciones son meras especulaciones. No hay pruebas sólidas de que Ander, Chell tenga intención de vengarse de Hakan Sabanc. El motivo de esta afirmación es la acusación de que Hakan Sabanc tuvo una aventura con otra mujer mientras estaba con Ander, Chell. Se sabe que la actriz tiene una actitud profesional a lo largo de su carrera y se preocupa por mantener su vida privada alejada de los medios. Por lo tanto, es necesario presentar más pruebas para confirmar la autenticidad de tales afirmaciones. Aunque las relaciones de celebridades son de gran interés para el público, tales especulaciones son generalmente bajas en verdad. Es importante respetar su privacidad y no dejarse atrapar por chismes. Es importante recordar que las acusaciones de que Ander, Chell actuó por venganza atrás. Las separaciones son especulativas y no se basan en la realidad. Como resultado, después de que terminó la relación entre Ander, Chell y Hakan Sabanc, se ve que se han hecho algunas acusaciones, pero aún no se han confirmado. Queridos amigos que muestran amor por Kerem, Wursin y Ander, Chell, se lo transmitiremos a ustedes. Magazine en Español Valiosos Seguidores A. Medida que recibamos noticias de Magazine en Español. Jugadores. Estén atentos para acceder al instante A. Las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español Canal y comparte el. Video. Esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones para ser el primero en Mirar. Manténgase saludable. Adiós.